Mirando al cielo como una espilla Y te veo en una estrella la que más brilla Quiero acercarme al horizonte Pero estás lejos donde el sol se esconde Soy el que busca una gracia Para tu nueva vida todos los días Y con tus alas yo te imagino Entre las nubes estás Padre querido En el eterno de los amiguitos Milagros murió mi odio enfermo Llore en su amparo Ya no hay consejos para mi vida Ven a darme en mis sueños Sabiduría En esta tierra estoy sembrando Lo que aprendí a conciencia Tu amor mi canto Y con tus alas yo te imagino Entre las nubes estás Padre querido Jesus chemicals Está en Dios Núñol 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 중국